Yo soy Fabi, ¡Hola! Y hoy les voy a enseñar qué me regalaron de Navidad. Yo sé que estoy un poquito tarde, pero es que estaba compartiendo con mi familia y por fin ahora tuve la oportunidad para hacerle el video. Yo le pregunté en Instagram si querían que lo haga y me dijeron todos que sí. Literalmente usó una persona que dijo que no y ella me escribió por 10. Mira, fue sin querer que le di, así que el siempre siento dijo que sí básicamente. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que le llegue una notificación cuando haga un video nuevo. Déjenme un like y un comentario abajo. Seguirme mis, amici y mis snapchat. Ahora vamos a comenzar. Lo primero que les voy a enseñar fue esto. Me regalaron esta paleta de NYX que la amo. Miren esto. Hermoso, yo lo sé. Lo amo. Lo segundo que me regalaron fue otra paleta de NX Es que yo lo amo, miren que hermoso También recibí esta cajita, voy a poner aquí una foto de como viene en realidad Porque yo le metí tanto brillo que así no es Ustedes ven, hasta se me cae de tan lleno que está Santa como que me conoce súper bien porque me trajo el chocolate Lo amo, me compré esta alcancía que está hermosa Miren que cosita más cute, o sea, díganme que no se le parece a mí Me regaló esta camisa súper hermosa de Urban Outfitters También me regaló unas pantallitas que las tengo puestas Pero como no las pueden ver, les voy a poner aquí la foto de las pantallas que me regaló Santa También me regaló este llaverito súper adorable Más chocolate, miren esto Es un unicornio, o sea, cuando yo lo vi, yo morí O sea, lo amo, es hermoso y es totalmente yo, está súper precioso Santa me conoce demasiado bien También me regaló jabón para el unicornio este tan chulo También me regaló una gift card desde afuera que él sabe que yo amo tener esto todos los años Esto siempre está en mi lista de Navidad Y miren este año, qué lindo ese empaque Tiene todo un espejito Oh my God, lo amo Miren esta cartera que me regaló Díganme que esto no es yo O sea, qué hermoso Las gafas tienen brillo Es cuero aquí Y miren, el zipper tiene pelas Esta es rosita Y por atrás es tan lindo que yo la quiero usar, está reversible Para mí esta cartera es reversible porque este lado está hermoso Ah, y tiene un kitchen totalmente hermoso Que no sé si se ve de allá Esta cartera es de un diseñador local allá en New York Y es hecha a mano y la amo También me regaló esto Son luces de Fairy Lights Pero tienen como un pinche para poder aguantar las polaroids Y vamos, me regaló tres films Porque ya mismo van a ver el próximo regalo Me regaló la Polar War One Step Plus Lo dije bien, sí, así mismo se llama Y está hermosa, miren Yo la tengo afuera de la caja Y la amo Es tan preciosa, o sea Miren Ok, y esto yo no se lo ha dicho nadie Poquitas personas lo saben Pero dejé el mejor para el final Y no me voy a dar carguer Porque yo cuando me enteré me quedé en shock Ok Lo voy a escuchar Me regaló un carro Ok O sea, what Yo estoy en shock todavía Y lo mejor de todo Es que mi novio y yo tenemos matching cars Él literalmente tiene el mismo carro que yo El mismo color O sea What are the odds O sea, Santa de verdad que este año Se comportó excelente Yo estoy totalmente agradecida Y fue De la que no me esperaba ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué sos? Me señalaste el carro, papi Sí, mi amor Ese es tu regalo Ese es tu regalo Ese es mi regalito Sí, ese es mi regalito De mí para ti Me gustó mucho Gracias papi y mamá ¿Lo limpiaste? Ese es sacado más grande Espero que este no lo hayas oído Y Adriana también salió Y papi Yo te dije que estaba fuerte Anyway, eso es todo Este es el final del video Yo sé que siempre se le da un disclaimer Este video yo lo hago puramente Por entretenimiento Y porque yo amo Y adoro ver los videos Que me regalaron de navidad Así que no es para ¿Cómo se dice en español? Show off? Or brag? Ah No es para presumir Ni nada por el estilo Si no es simplemente Porque estos videos son super cool Yo los amo Yo sé que a ustedes también les gusta ver los videos Y yo les pregunté Si ustedes querían verlo y todo Literalmente 100% Me dijo que sí Así que Aquí yo soy Lo que ustedes me pidan Porque yo los amo Yo amo a mis Favs Creators Anyways, les quiero desear Una super feliz navidad Feliz año nuevo Y como somos latinos Todavía nuestra navidad Nos ha acabado Porque nos faltan los reyes magos Así que Feliz reyes magos Adelantado Creo que sepan que yo lo amo Y lo adoro muchísimo Y no olviden suscribirse Porque eso me ayuda mucho Y yo sé que ustedes me aman Así que no olviden suscribirse Y darle a la campanita Para que le llegue una notificación Cuando haga un video nuevo De dejarme un me gusta Un comentario Y vamos a hacer mi Instagram Y mi Snapchat Hasta luego Y los amo muchísimo Bye ¡Suscríbete!